Evangelio de hoy día, viernes 29 de abril de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 11, 25, 30. En aquel tiempo, exclamó Jesús, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido, mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, buenas noches, buenas tardes, en donde se encuentre. Bendiciones para todos. En la reflexión de este texto bíblico, dice ahí, El Padre siempre va a escoger a las personas que Él vea que son las más sencillas, las más amorosas, las más humildes, así como a María. En este caso, acá se habla de una santa, y demuestra de que ella amó tanto a Dios, tanto al Señor, que se casó, se desposó con Él, que se llama desposorio espiritual. Eso yo tengo entendido, porque así cuando son elegidas por Dios, las personas que entran a los conventos, se hacen monjas, después se casan con el Señor en unas ceremonias hermosísimas. Y están unidas al Señor por amor, es un amor espiritual. Entonces, el Padre, como le ha parecido que es lo mejor que está entregando a esa persona, le va a hacer conocer al Hijo. Y acá dice su Hijo Jesucristo, que el Padre le ha entregado todo a Él, y que nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y el Señor también aquí nos habla de que todos vayamos hacia Él cuando estemos agobiados, cansados, que ya no podemos con nuestras cargas, porque el Señor es tan dulce, tan bueno, tan humilde. Su misericordia es eterna, que Él nos dice, no Hijo, ven, yo te ayudo, yo te ayudo a cargar. Dios, además, mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Aprendamos de Él, hermanos. Aprendamos a compartir con nuestros hermanos, los que no tienen nada, los desposeídos. Y también a llevar la palabra, a hablar de nuestro Señor y de todo lo que aprendemos escuchando sus santas enseñanzas. En su precioso Evangelio. Gracias, hermanos. Bendiciones. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like, comenten y compartan. Que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén.